Y hola chicos que tal estamos aquí en un nuevo video, esta vez estamos aquí con la nueva pretemporada que se programó y tendrá la participación del Deportivo Cali y América de Cali. El torneo y Spien, que contará con 4 equipos y seguran 2 llaves, semifinal y final los equipos participantes son, Deportivo Cali, América de Cali, Mérida de Venezuela, Barcelona de Ecuador o Independiente del Valle, así que esperemos que el América y Deportivo Cali, muestren carácter en esa copa y ambos llegar a la final una linda final de pretemporada que podría ser Deportivo Cali vs América, sería bueno poder vivir una final con estos dos equipos. Y bueno chicos hasta aquí el video, si te gustó recuerda darle like y suscribirte y activar la campanita para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video, chao chao.